¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 3 de Kyukyoku Shinkashita Full Dive, como sea el resto del nombre. Mi versión del capítulo dura exactamente eso que ven allí, como siempre les digo, por favor tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para poder sincronizarse conmigo. Y bueno gente, que siga el desmadre. Me ha piado del prota, pero al mismo tiempo es como que, man, ¿por qué seguís jugando esto? ¿Seguís jugando por oportunidad de ver e interactuar a Reona? No estoy seguro, porque sí, está bien equipada, por decirlo de alguna forma, pero no sé si lo vale, porque definitivamente no está enamorada de vos. Simplemente parecería que quería compañía, sobre todo de un novato en este tipo de juego. ¿Y por qué le gusta realmente, más allá del realismo en un mundo fantástico? ¿What? Nada, capítulo anterior conocimos a Gingy, el cual no solo es una basura, por decirlo de alguna forma, sino que o es parte de su estrategia o simplemente tenía ganas de delatarnos enfrente de todos. En fin, asumo que si nadie lo ayuda ni escapa, el prota va directo a la cárcel, y capaz que eso es lo que hizo Gingy mismo. O sea, una vez que, es realismo, ¿no? Realismo, ¿no? Una vez que cumplís tu condena, quedás libre, básicamente. No sé, no sé si ahí sea eso a lo que él está apuntando. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa. No tengo la menor idea de qué esperar, pero bueno, esperemos que más diversión. Y bueno, sincronícense conmigo, estamos comenzando en 3, 2, 1, y... Oh, esperen. Ahí está, 3, 2, 1, y... Play. Kadokawa. Fanimation. Gente, si les gusta la video reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Realmente lo apreciaría. A ver. Para colmo, este tal Gingy se parece levemente a Daru de Steins Gate. ¿Por qué lo delató así? No creo. Men, te podés desloguear. Sacá esa cara, te podés desloguear. Me había olvidado de cómo era el opening de este anime. No lo había escuchado desde la semana pasada. Reitero que me encanta la víbera en contraste a lo que realmente es el anime. Cuando sea que conozcamos a la peli roja, si les toca ser sincero, preferiría que no sea una NPC. Sí, pero si tiene que ser, pues es. No, más que nada porque me gustaría ver en contraste a cómo es en el mundo real, si es que tuviera tal cosa. En base al opening se me ocurre una posibilidad de la que el prota puede evitar la prisión. ¿Por qué se titula así el capítulo, no? No, definitivamente no es realista. Sí, ¿no? Al diablo con el realismo. Uy. ¿Seriamente, men, vas a intentar eso? ¿Realmente? Sí, ¿no? ¿Cuánta fantasía? Ok. ¿Esta es tu forma de ganarte la vida? Sí. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente ¿Realmente cuál es el punto De seguir jugando esto? ¿Por qué? ¿Juicio público? No, no, ¿cómo llamarlo? Ok ¿Por qué? ¿Qué es un evento en esta ciudad? ¿Qué es un evento en esta ciudad? Todos, men No te van a creer directamente Suena raíz de voz probablemente ¿También no entendiste este juego, men? Oh Ok Obviamente no iba a funcionar, ¿no? No sé Es una porquería este lugar ¿De dónde salió acá? ¿De dónde sacó el parche? Te iba a decir Pero a duras penas la golpeó un poco Probablemente sea el lugar más seguro Una celda ahora mismo ¿Qué onda con estas cárceles? ¿Hay más gente? ¿Verdad? ¿What? ¿En serio? ¿Tienes que esperar a que termine el evento carcelario? ¿Qué porquería? ¿Y si alguien te desloguea forzadamente en la vida real? Que embole en tu lugar, men, realmente Oh, encima pica el oagre ¿En serio? ¿Para qué seguís jugando esto? Oh, Dios mío, no Oh, hay un cubículo, ok, bueno Sí, no, obviamente ¿Por qué tanto realismo realmente? Oh, wait, ¿a esto se refería? A esto se refería A esto se refería a Ginji Oh, God, el mismo juego te quiere volver loco Más allá del realismo Porque esto no es realismo Recordá las palabras de Ginji Man ¿Qué parte de esto es realismo, juego? What? What? Gracias por ver el video. Vienen con hierro las manzanas hoy en día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Algo me huele a posible tortura. Gracias por ver el video. No sé, depende de lo que el juego considere como estimulación. No, man, es muy bueno como para ser verdad. Te vas a arrepentir probablemente. ¿Estás pensando con la otra cabeza ahora mismo? Lo que sea que suceda. No importa. No importa como lo veas. Esto es probablemente. Esto es probablemente tortura. A ver, a ver. Por eso mismo. No, no. No, si fuera una guardia de prisión. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Interesante trabajo Tienes que ir Da un poco de miedo la idea Ven, no lo vas a disfrutar Latigo ¿Cuál es el punto de seguir vivo después de eso, no? Eso se ve afilado No hay forma de que... ¡Oh! 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 Yo todavía no vi dicha peli ¿Cómo nos liberamos de esto? ¿Qué parte de esto es un evento de adultos? ¡Eh! ¡No! ¡No! Pero... Querida... Realmente empieza lento ¡Oh! 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 Bueno... Si realmente te dio miedo Pues tiene sentido No, manzana ¿En serio? Querida, tenés gustos muy raros ¿En qué juego de porquería realmente? ¿En serio? No te creo Querida, tu sentido del BOE Es un poco raro ¿En este punto qué vas a hacer? ¿En este punto qué vas a hacer? ¿En este punto qué vas a hacer? ¿En el punto qué punto la busca la ¿En este punto que vas a hacer? ¿En se pelar? ¿En este punto qué vas a hacer? ¿Lo quiero a diseases que vas a hacer? ¿En este punto? ¡En este punto qué vas a hacer! ¿Cuántos títulos entran ahí? ¿What? ¿Existe tal cosa? Ven, deslogueate, ya fue. No. Es que... Desde el vamos... ¿Cuál es el punto... De un realismo tan irrealista a veces, ¿no? Ok, gente. Mi única queja con este capítulo. Por el diseño de Mizariza, uno hubiera esperado un poco más de fanservice y... Hubo muy poco. Me siento... ¿Cómo es quien dice? Onda. El opening y ending me hicieron esperar algo que terminó no siendo por ahora. Así que... Ni hablar del título del capítulo. Bueno. Igualmente, buen capítulo en general. Simplemente me siento un poco traicionado desde el punto de vista que acabo de decirles. Díganme ustedes en la caja de comentarios qué pensaron del capítulo en general. Estuvo bueno. Yo diría que... El giro aguantó más de lo que cualquier otro habría aguantado a este punto. No sea porque tanto haya pasado Gingy en su momento, ¿no? Pero es como que... ¿Cuál es el punto de seguir con algo así? Yo probablemente lo habría dejado después de... O sea, una vez que sucedió o no. Antes de que suceda lo de la accidental muerte de Martin. Yo ya lo habría dejado en su lugar. Es como que... No. ¿Cuál es el punto? En fin, gente. Nos vemos la próxima con más. Espero que la próxima vez que veamos a Misarisa. Explotemos un poco del potencial de su diseño y actitud. Porque esto es como que... Onda, no me habría gustado ver que le recortara a los... Los miembros al prota. Pero al mismo tiempo es como que... La introdujimos. Y no llegamos a ningún lado. En fin, gente. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué estoy levemente emputado? Porque vine a este anime esperando algo de comedia. Nada... Wow, que cago de la risa. Pero algo de comedia, entretenimiento... Ok. Lo tengo. Y sobre todo... Vine esperando buen fanservice. Y esperaba a este personaje que fuera introducido. Y bueno, fue introducido y definitivamente no vivió a mis expectativas en cuanto a lo que acabo de mencionar. Obviamente hay tiempo. Pero... ¿Viste? Bueno. Es todo por ahora. No olviden dejar un like. Díganme si opinaron lo mismo. Aunque eso depende de quién es su chica favorita hasta el momento. ¿No? O a quién más esperaban en contraste a lo que se ve en opening, ending, imagen promocional. No sé. En fin. Es todo por ahora. Chau chau.